Si salí aquí a mi lado no hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por las calles de semana Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos y sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré y hoy siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina, se desperta por dentro Las ganas de besar que tú eres mi fascinación, mi dulzura, mi pasión Y sopla el viento muy lento, ven dame tu amor Sienta que aquí a mi lado no hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por las calles de semana Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos y sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré y hoy siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina, se desperta por dentro Las ganas de besar que tú eres mi fascinación, mi dulzura, mi pasión Y sopla el viento muy lento, ven dame tu amor Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer